Paradojas para no dormir, historias de Caguama banquetera y los rojos del destino, sean bienvenidos a Como en Botica, de la vida y otro centro. El espacio en la red en donde sus anfitriones, Sori y Batiz, hablaremos de Remedios y Menjunje, lo normal y paranormal, de palíndromos y fantasmas, de la vida y la muerte. Aquí tenganlo por seguro, les sortimos su receta. Pero por su apoyo. Solo tengo que decir. Hola, Sori. ¿Cómo estás? Estoy bastante bien, gracias por preguntar. Nada más tengo una cosita que me está taladrando la cabeza desde hace ratito y es que tengo que decirte que, chachita, te cortaste el cabello. Eso está un poquito difícil. Ya me orgía, ya me orgía, fíjate, aquí la gente que nos esté viendo, ojalá y que haya muchos de Aguascalientes, hay una de las mejores estilistas, no es por presumir, Mariana Zarate, fue la que me hizo mi corte. De hecho, es la que me hace mis decoloraciones y me pinta el cabello y hasta mis locuras. Es la que te hace tus cierres de ciclo o tus mafaldos. Exacto. O tus mafaldos. Ándale, ándale. Sí, soy Javier Bardem. En la película de Sin Lugar para los Débiles, ¿cómo se llama esa? Exactamente. No Cochi for Out Men. Ah, bueno, para los ancianos, para los viejos, peor tantito. Qué feo se siente cuando cumples cuarenta y tantos años, cuarenta y qué les importa años, ya se siente esa cuestión. Pero, la verdad, sí sentí raro, dije, si es Ori, no es Ori, y dije, ay, ese cabello, pero se te ve bien. Dije, soy ya. Sí, sí, se te ve bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a toda la gente de Aguascalientes. Por supuesto. Si se quiera dar una vuelta, búsquenla en Facebook como Mariana Zarate. Perfecto. Muy bien. ¿Y cómo te encuentras esta noche? Que es, para los que sepan o no sepan, es la noche del quince de septiembre, por supuesto. ¿En México? Pues, ahorita, aquí en Cerrado está en casa, este, ya ves que mucha gente sigue y se va a los eventos, yo no, la verdad no. Bueno, pues, creo que en este momento, a esta hora, hasta grabando este día, ambos estamos prescindiendo del tradicional pozole o tostaditas. Eso es lo triste. Eso es lo triste, yo sí hace ratito como que pensé, ching, ¿qué va a haber para cenar? Y yo creo que me dijeron, pues, va a haber huevo, y me sentí como el meme de Consuelo Duval en la familia peluche, así de, o sea que pozole no va a haber, ¿verdad? Algo así me sentí. Y yo, bueno, pues, ni modo, no comamos pozole. Pero, pero. Por el día de hoy, no. Por el día de hoy, no, ya veremos mañana los recalentados, alguien nos traerá algo, al menos hace ratito. Me parece perfecto. Alguien hace ratito me invitó, ah, bueno, mi hermana, pambazo, pero pambazo, yo siempre les digo, no me odien, compañeros y amigos poblanos, yo no soy poblano, ya la gente ya lo sabe, pero los estimo, claro que sí, los aprecio, pero lo que ustedes llaman pambazo, no es pambazo, ese pan con harina no es pambazo, el pambazo es con chile, es con papa, es con crema, es grotesco. Grotesco. Ya hablaremos en un futuro de eso. De comida. Ya hablaremos en un futuro de comida, Sori. Pues ahora sí, a lo que nos truje. Me parece excelente. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los tatuajes y nos quedamos pendientes con algunos temitas. Pero sí, de hecho. Y comenzamos. Perfecto. Al respecto del programa anterior, hoy continuaremos con nuestro tema. Muy bien. Los tatuajes en el crimen. Esta información la recabé de la página medium.com, el escritor es Cristian Druso. Perfecto. Y como estuvimos hablando de la historia de los tatuajes, no podía quedar atrás los yakuza. Perfecto. Lo más representativo. Exactamente. Perfecto. En Japón se vive cierto nivel de tranquilidad, esto debido a que la cultura con la que cuentan. En los últimos 30 años fuimos testigos del boom en cuanto a los llamados otakus. Pero los japoneses tienen un pasado oscuro en cuanto a la historia criminal, esto de la mano de uno de los grupos más peligrosos a nivel mundial, los yakuza. Durante el periodo preedo, que se extendió desde el 24 de marzo de 1803 al 3 de mayo de 1868, perdón, 1603. Creo que se me brincaron 200 años. Nada más. Se castigaba a las personas que se realizaban cualquier ornamento en el rostro. El emperador alegaba que estos acababan con la limpieza y transparencia de su pueblo. Irónicamente, a algunos criminales se les realizaban un círculo en el brazo. Años más tarde, la gente empezó a decorar con motivos ornamentales más sus marcas. Esto ya dentro del periodo Edo. La gente encontraba la belleza dentro de esta práctica y se lo realizaban incluso sin tener antecedentes penales. Para el año 1871 se realizó la prohibición de los samuráis, lo que empujó a muchos a trabajar en bandas dando inicio a los yakuza. El uso de tatuajes dentro del grupo era símbolo de lealtad hacia los jefes y marca de estatus dentro del mismo. Impresionante cómo los samuráis que se dedicaban al cuidado de las grandes casas. ¿Te acuerdas que tú me habías mencionado eso? Así es. Es impresionante cómo cambian las cosas, cómo cambian, como en Big Brother, me acuerdo así la frase, cómo cambian las reglas. Cómo de ser vistos los samuráis como algo a querer ser, como un estatus, como alguien de respeto puede llegar a ser degradado y hasta prohibido. Exacto. Entonces dices, ok, sí, voy a decir una gran, 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 gran tontería, pero así que sí me recuerda cuando hablábamos de aquello de, ¿te acuerdas de la película de Rambo? Sí, claro. Dices, ok, eso, exactamente, Silvestre Stallone, por supuesto, maestro. De cuando mandan a sus soldados y regresan y en vez de ser recibidos como héroes y ser tratados por su gobierno como eres, como héroes, perdón. Ah, ok, si te dan tu medallita o lo que sea, pero de aquí para allá, lo que tengas que dedicar, si tienes que trabajar, si tienes que mendigar, es tu bronca. Ya me serviste. Por eso les iba tan mal a muchos veteranos de guerra y más los de Vietnam. Exactamente. Regresaron locos. Exactamente. Entonces. Entonces, si el país que te está enviando a defenderlo. Sí, exactamente. Con todas las comillas del mundo. No te guarda, no te guarda ningún respeto. ¿Qué puedes esperar de sus pobladores? Sí, exactamente. ¿Cómo vas a...? Y más... Sí, yo sé que nos estamos desviando un poquito, pero sí tiene que ver, sí tiene que ver. Tú vas, o más bien te mandan con una idea, te lavan el cerebro o no te lo lavan, tú quieras. Tú vas con la convicción de que, en efecto, es por la grandeza del país, es para defender a mi país. Entonces, cuando en el territorio donde tú naces, se gestan movimientos en donde tú eres visto como, no, 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 ahí hasta la fecha, con lo de Irak, con lo de Afganistán, ¿a qué van? Sobre todo la izquierda, y tienen razón, decir, sí, vas y das la cara por el país, pero vas a matar también gente inocente. Exactamente. Entonces, todo tiene sus claroscuros, todo tiene sus asegúnes, depende el cristal con que se mire. Exactamente. Y está canijo, la verdad. Bueno, continuamos. Sí. Vamos a hablar de los colores principales que se utilizaban para estos tatuajes. Perfecto. Antiguamente los realizaban con colores negros y haciendo juegos de sombra. Posteriormente agregaron colores vivos como el rojo, el blanco y el verde. Ay, hacían una bandera de México. Ándale, qué patrióticos, aún siendo japoneses, qué patrióticos, mira. Eso está chido. Abarcan grandes dimensiones, pero no son visibles. Ejemplo, en el estilo Munewari, el tatuaje abarca los brazos y el pecho, dejando el esterno libre. De esta manera, al ponerse el kimono, esto no podía ser visto. No sé si has visto que incluso ahorita hacen los tatuajes hasta aquí, esta parte del pecho. Y toda esta parte está en blanco. ¿Por qué? Porque al ponerse los trajes, ahorita, o sea, ahorita en estos días, la camisa ya no deja que se vea absolutamente nada. Exacto. En ese entonces se ponían los kimonos, se ponían el kimono, ya ves que les quedaba esta parte abierta, no se veía nada. De hecho, hoy en día estaba leyendo acerca de un tatuador precisamente de yakuzas, no recuerdo el nombre para qué, voy a inventar cualquier nombre japonés de los que lo utilizan para chistes. No, no voy a caer en la fácil, pero estaba leyendo que él decía que no se deben de tatuar nada que tenga visible, precisamente el cuello, el esternón y la primera parte del antebrazo. ¿Por qué? Sí, porque aquí cierran sus mangas. Exactamente, aunque ya no utilicen los kimonos, de todos modos los trajes, tú sabes que utilizas un saco, sobre todo que ahora los yakuzas más trajeados. Y ahora pensando precisamente en una película de yakuzas de 1948, si no mal recuerdo, donde sale uno de mis ídolos que es Toshiro Mifune, con otro de mis ídolos que es Akira Kurosawa, en la primera película en la que trabajan juntos que se llama El Ángel Ebrío, ya hablan de yakuzas. Toshiro Mifune es un yakuzas en esa película. No sé si tiene tatuajes. Era lo que te decía, o sea, los yakuzas no tienen 50 años. Exacto, no. Yakuzas tienen cientos de años. Ese grupo criminal tiene cientos de años. Exactamente. Entonces, como dices, al cuidar que los tatuajes no sean visibles, aunque te muevas y utilices kimonos, utilices trajes. Dice, además, la belleza radica, decía ese tatuador, en lo que no se ve. O sea, el tatuaje es para ti. El tatuaje es para tu grupo, es para tus íntimos, es para ti. No es para estarlo divulgando. Presumiendo. Presumiendo, exacto. Es más, dicen que a los yakuzas no les gusta mucho fotografiarse. De hecho, hasta que hay reuniones de yakuzas es cuando los muestran. Es en ese momento. Exactamente. Sí, de hecho. ¿Por qué? Porque obviamente también quieren mostrar el estatus a los otros yakuzas. Pero es reuniones entre ellos. No es que salgan a la calle así. Sí. Muy bien. Entonces, ahora hablaremos de los significados de los tatuajes que se hacen los yakuzas. De los elementos que tienen los tatuajes. Es perfecto, me la teme, me la teme. Exactamente. Bueno, primero, yo creo que todos hemos visto el pescoy. Este significa fuerza y valentía. Perfecto. La espada significa conocimiento y poder. Serpientes blancas, buena suerte. Flores de cerezo, belleza. Roca y bambú, resistencia. Máscaras hania, monstruos que todos llevamos dentro. No sé si las ubicas, son las máscaras que tienen la boca así muy grande y tienen cuernos. Ah, ¿te acuerdas que en algún momento te contaba de la película de Onibaba? Ajá. Del cine, de terror japonés, en donde precisamente la protagonista es esa, bueno, la portada de la película es esa máscara, una máscara con esos dientes a boca y sus cuerpos. Hay una leyenda, hay una leyenda de las máscaras hania, es una mujer celosa que se convierte en un demonio. Ok. Eso tiene sentido, de alguna manera. Y no empecemos con los hombres, porque tal. Oye, oye, mientras no me digas, pero si a Chu, o pero si no sé qué. ¿Tú qué me conoces? Si somos dos perfectos extraños, ¿qué te pasa? Ok. Sí. Llamas de fuego. Ok. Limpieza de energías negativas. Perfecto. Dragones de tres garras, equilibrio. Fudo mío, protector del infierno. Es como una figura, la verdad, no recuerdo bien cómo está representado. Tamatore Hime, avaricia, es un demonio. Ok. Samuráis, lealtad al jefe, ferocidad y sacrificio. Ogro Oni, demonio encargado de llevarse almas al infierno. Esos son los principales, las principales figuras que se hacen al tatuarse. Sí. Y sabes que te iba a comentar, que dentro de lo que pude yo encontrar también, algunas de las imágenes que han estado aquí pasando en la emisión, hay un yakuza, junto a, no sé si llamarla una yakuza. Porque estábamos hablando de esta cuestión de las mujeres dentro de la organización criminal y resulta curioso que no son consideradas partes del grupo per se, ¿no? O sea, como que no son parte de. Pero en la práctica sí, o sea, en la práctica sí. Y que hay tres maneras de serlo, ¿no? O sea, uno, ser hijo, más bien hija, de un yakuza, por supuesto. De un yakuza. O sea, vamos, la heredad. Exacto. Este, si no es de esa manera, siendo también la esposa de un yakuza. Ahí está también la otra vida. Este, ahí, y fíjate, yo diciendo las tres, pues creo que eran dos, ya no recuerdo qué otra. Pon que esas dos. Pero resulta más curioso todavía, me llama mucho la atención la cuestión de que si algún gran, no sé, es la esposa del gran jefe de los yakuza de alguna célula. Y este llega a ser asesinado, muere. En lo que se recomponen las cosas, las aguas. La esposa de él toma el mando. Tiene capacidad, tiene voz. A pesar de no ser consideradas las mujeres per se, grupo, este, partes activas del miembro. Fíjate, fíjate que de eso hablan en la película de Kilpin. Ah, eso no lo sabía. Es más, ni la he visto. Cuando el personaje de Oren Ishii sube como jefa de todos los yakuza, fue por méritos propios. Bueno, o sea, mató un montón de gente. Pues eso es mérito. Exacto. Este, y hay uno que está enojadísimo porque la hicieron, este, jefa. Ah, la fuerza, jefa a la fuerza. Suena título de película de cómica de Estados Unidos, jefa a la fuerza, ok. Sí, o sea, obviamente ya no es el personaje principal de la película, pero te digo, ahí te hablan de cómo funciona la imagen de las mujeres con los yakuza. Ok. La mujer. Bueno, en general hay muchos japoneses. Sí. Mira, ¿sabes qué? Me llegó, o sea, llegué a pensar que es como en México un poquito porque dices tú, siempre se habla que el patriarcado, pero realmente es un poco el matriarcado. Al final, al final, al final, al final, la que siempre dicta las cosas es la mamá, es la, es hasta la forma de hablar, ¿no? Siempre decimos. Pero muchas veces las mamás lo hacen dándoles, ¿cómo se dice? Preferencia 100% a los hombres. Ah, no, sí. O sea, por muy matriarcado que sea. Sí, 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 pero digamos que es una sociedad en la que en la práctica, por ejemplo, aquí ya sabes que si le ofendes, por ejemplo, en México, una persona a su madre, no puede decir, puta madre, bueno, espero que no me censure, si no le voy a poner un pip aquí al asunto, este, a un mexicano, porque pues es gravísimo, a diferencia que si le dices pip, padre, ¿no? O sea, eso no es un insulto, que te toquen a tu madre, que te toquen a tu jefa, a la autora de tus días, aunque los, como dicen por ahí en los 10 de mayo, es aunque todos los demás días del año ni la peles, ni la busques, ni nada. Es un poquito de esa hipo, ¿cómo se dice? Esa hipotenusa, como dicen ahora. Ajá, exacto. Los chavos para sentirnos más bien. Bueno, continuamos. Sí. Los Yakuza y su influencia en la actualidad. Esta información la saqué del periodista Cameron Kirk. Para nadie es desconocida la imagen de los miembros. Actualmente, en lugar de kimonos, portan trajes caros y se les ven muy acicalados. Aún se encuentran involucrados en actos criminales como la prostitución, las apuestas o la extorsión. Ahorita, con lo del coronavirus, a los Yakuza les fue muy mal. Ok, porque... O sea, perdieron muchísimo dinero. Exactamente. Sus negocios se fueron para abajo. O sea, ¿les cerraron sus congales? ¿A eso te refieres? Casas de apuestas, sus prostíbulos. Todo se fue para abajo. Tiene sentido, tiene sentido. Los tatuajes siguen siendo mal vistos por las personas, por lo que aún continúan ocultándolos. Ahora, no, cualquiera los puede portar. El tatuador siempre es el que decide quién es digno de realizarse un tatuaje. Si cree que vale la pena, las sesiones pueden tardar hasta un año en ser completadas y cuestan 12 mil dólares por semana. ¿Por semana? ¿Quién lo puede pagar? Imagínate, o sea, la lana que te gastas que llena un tatuaje. Ok. Otra de sus características es que en pleno siglo, que en pleno 2021, continúan realizándolos como en la antigüedad, sin equipo eléctrico. Un palo de madera fino con cuatro agujas que son empujadas manualmente. Eso solo lo resiste un verdadero yakuza. Aún agregan el nombre de su maestro, una tradición ancestral que se niega a morir. Y eso, entonces, de hacerlo manualmente con el palito y con la aguja, eso explicaría el que se tarde en hacerlo un año, quiero pensar. Un año. O sea, una. Sí, es que, y son trabajos, o sea, estás de acuerdo, total, bueno, los brazos hasta aquí, pero estamos hablando de toda esta parte, hasta el pecho, la espalda completa. Sí, porque... Hay unos que van abajo de las malgas, o sea, es tan impresionante. Porque, de hecho, sí, si hablamos, por ejemplo, de los tatuajes que se hacen con máquina, y ves que si tienes que hacer zonas de relleno, zonas grandes de relleno, que son agujas que tienen varios picos, precisamente para relleno. Pero, si de todos modos esos tatuajes sí te llevan sesiones, y ves que los buenos tatuadores te cobran por sesión, también se llevan sus semanas extrapolando lo dificultoso de hacerlo con máquina y que se tarda en semanas. Ahora, hacerlo manual, eso explicaría el pasarte de hacerlo en un mes a hacerlo en un año, quiero pensarlo. Exacto. Wow. Exactamente. Sí. Entonces, y ahora también el proceso tan doloroso, o sea, si con máquina es doloroso, no me puedo imaginar lo dolorosísimo que es eso. Ahora, si te están haciendo una vez por semana, no inventes, o sea, es un dolor impresionante. ¿Te lo harías? No. Ok. No. Ni, y no la dudaste, qué bárbara. No. Ok, no, 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 perfecto. Cada miembro que se encuentra rayado, porta con orgullo esas grandes imágenes en la piel, que si bien lo hacen como demostración de lo bajo que han caído, no les resta belleza a las obras realizadas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No dejan de ser obras de arte, el fin, sea el fin que sea el fin. Tan así que en museos tienen las pieles de yakuza. De algunos yakuza, sí sabía de eso, fíjate. Sería bonito poder visitar esos museos. Sí, 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 debe ser bastante impresionante ver todo el arte y el tiempo que tienen. De hecho. Y son los mismos diseños de aquel entonces y se ven igual de hermosos. De hecho, creo que en la Ciudad de México, CDMX, pero como yo soy de la vieja guardia, me niego a llamarles de F a huevo. Perdón, sí, dije a fuerza. Creo que hay un museo del tatuaje y sería muy recomendable que algún día nos diéramos una vuelta, los invitamos. Si alguien lo ha visto, platícanos cómo es, por favor, y escríbanos sus comentarios. Sí, por favor, sus comentarios aquí abajo, por favor. Se los conminamos a que hagan sus comentarios, por favor. Bueno, con eso cerramos el tema de lo yakuza. Excelente. Y ahora nos vamos a ir con uno de los grupos que esos también dan mucho miedo, pero mucho miedo. No sé. Asustan, asustan porque han destruido familias, han destruido la tranquilidad de países, ni siquiera es de una comunidad pequeña, ¿no? Son países los que se han visto afectados por ellos. Sí, así es. Son los Mara Salvatrucha. Wow, mira, nada más de escucharlo, jode, como siempre digo, jode. Sí. Muy bien. Exactamente. ¿Qué nos vas a platicar acerca de los Mara? De acuerdo a información recabada por Cristian Druso, pude poner, pude investigar qué es lo que significan los tatuajes de ellos. Ok. Si se fijan, la mayoría están súper mal hechos porque la mayoría los hacen en la cárcel. Ok. Y entonces obviamente no tienen la herramienta necesaria para poder hacerlo. Perfecto, comencemos. Por favor. Así como hicimos mención de la mafia japonesa, las mafias latinas tienen ciertos códigos que significan pertenencia al grupo. Se les va ingresando desde muy jóvenes debido a que muchas personas no tienen oportunidad para salir adelante. Vienen de zonas en las cuales la pobreza es el pan nuestro de cada día, donde la violencia crece con día debido a estos mismos grupos, irónicamente. La tinta que marca sus pieles habla no solo de lealtad o logros, sino que son historias de vida. Puede ser el tiempo que pasaron en la cárcel o hasta la fe que sienten por alguna imagen religiosa. Ahora conoceremos el significado de algunos. O sea que los tatuajes de la Mara y la existencia de la misma banda criminal tiene que ver con la historia de toda la vida, la marginación, la pobreza. Exactamente. Si te fijas, casi todos vienen de países centroamericanos. De hecho es Mara, me parece que el origen, origen, origen hasta de la palabra viene Salvador. Me parece que los de Salvatrucha viene de Salvador, no sé que sea trucha, pero de Salvador, Honduras, no sé que sea trucha, no sé que sea trucha, no sé que sea trucha, no sé que es muy triste que se tenga que llegar a estas, como que estos fines. Ok. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, porque la gente que entra, entre que son obligados y en serio se están muriendo de amor. Sí. Y no tienen de otra, o sea, tienen que entrar al grupo delictivo para poder salir adelante. O sea, que sí o sí. Exactamente. O sea, es fácil reclutar, es fácil, perdón por el apunte, pero con el estómago vacío y siendo un poco romántico de las palabras, con los sueños rotos, el estómago vacío, por supuesto, que puedes reclutar a cualquier persona para que haga los actos más deleznables para sí mismo y para los demás. Y ojo, tú lo sabes, no los estoy justificando, no se justifica nada de eso, simplemente entiendes el por qué, los por qué, nada más. Muy bien. Los famosísimos tres puntos. Tanto en las manos como alrededor de los ojos, resumirían la frase, mi vida loca, propia de la vida pandillera. También podría tener un significado religioso a través de la interpretación de la Santísima Trinidad del cristianismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Cinco puntos, o sea, ya nos vamos multiplicando. Sí, me sentí muy vato loco pasando de tres a cinco, pero ok, necesito hacer así con las manos, a fuerza. Pasado en la cárcel. Los cuatro puntos exteriores representarían cuatro paredes y el quinto interior al prisionero, o sea, son uno, dos, tres, cuatro, y en medio uno. Cuatro paredes y el internado. Y un puntito en medio. Un puntito en medio. Corona de cinco puntas, símbolo de la pandilla Latin Kings. Ellos se ubican en Los Ángeles. En Los Ángeles. Como tú sabes, muchos, muchos maras quieren pasarse a Estados Unidos. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que también se habla que a pesar de que muchos, de que estos se inician en El Salvador, realmente donde se gestan como grupo, donde se cohesionan, donde agarran fuerza, donde agarran identidad, me parece que es precisamente fuera del terreno, o sea, en Los Ángeles. Me parece que eso ni se gesta. Es bastante curioso. Es que ya mueven muchísimo más dinero. Bueno, más bien, allá mueven dinero. Exacto, así. O sea. Allá sí, dinero. Perdón, pero sí. Exacto. MS o 13. Símbolos de la pandilla Mara Salvatrucha de El Salvador. Normalmente en la cara, las manos o el cuello. La letra número 13 es la M. Los tatuajes de Cristo y cráneos también suelen ir ligados. N o 14. Símbolos de las pandillas de los norteños. La letra número 14 es la M. Tiene sentido. Púntalas y sí. MM o Mexican Mafia. Símbolos de pertenencia a una de las estructuras criminales más grandes de Centroamérica. El perro Bulldog definiría su localización geográfica en el área de Fresno. Los tatuajes míticos guerreros aztecas, así como el escudo también, aportarían información relevante. Por cada pluma pintada en el escudo, mayor es la jerarquía con respecto a la violencia usada por el miembro. Imagínate que hasta tu tatuaje te dice, ¿qué tan loco está? Sí, sí. ¿Qué tan sociópata está? No pudiste dejar de decirlo de mejor manera, por supuesto. O sea, dices, ah, estoy lidiando con el psicópata, tiene demasiadas plumas, aíslalo. Sí. Aíslalo porque este sí va a matar a todo el mundo. De hecho, en ese punto te has dado cuenta de la dicotomía, o no sé si estoy utilizando bien la palabra o no, entre los tatuajes de los Yakuza y de los Mara. Por decir, obviamente hay muchos más grupos criminales que también los utilizan, pero estos dos como exponentes, estamos hablando de los Yakuza como una élite. Y de los Mara como lo contrario a lo que sería un élite, ¿no? A la perrada. Exacto. Y mientras los Yakuza los tratan de ocultar. Ah, o incluso se lo ponen hasta la cara. Para un Mara es, mírame, es como esta comparación de decir, como cuando ves a un animal o un insecto peligroso en la naturaleza, y sus colores ya te advierten que es peligroso. Su forma ya te advierte que es peligrosa. Entonces, ¿sabes qué? Lo que traigo aquí, ni te acerques. O si te acercas, ¿sabes qué significa esto? Es bajo tu propio riesgo. Acércate bajo tu propio riesgo. Sí, claro. Es una manera de moverse ante la sociedad y ante ellos mismos. Exacto. Sí, claro. Virgen de Guadalupe. Popular entre los pandilleros del Barrio 18, que apelan a su poder supremo para recibir protección. Este barrio se encuentra en México. Ok. Otro tipo de vírgenes podría suponer haber cometido delitos de tipo sexual. Ok. Manos rezando. Resumiría la frase, perdona madre mía por mi vida loca, como muestra de arrepentimiento por actos cometidos y el sufrimiento generado a sus propias madres. Sí, es una contradicción terrible. Yo lo sé. Exacto. O sea, fue así como de, te arrepientes, pero de todo modo lo hice. Es más, sabías que no tenías que hacer. Exactamente. Pero, o sea. Y no dijiste no. No, y me arrepiento, o sea, te arrepientes, ya no lo vas a hacer. No, me arrepiento, perdóname, pero lo voy a seguir haciendo. Por eso ya me lo tatué. Porque lo voy a seguir haciendo. Es un distintivo. Exactamente. Es casi, casi como que una, un permiso, ¿no? Ya lo tengo aquí firmado. Exactamente. Alambre de púas. Sometimiento a la vida pandilleril, con la aceptación de todos sus valores y códigos de conducta. El yin y el yang. Este símbolo de equilibrio chino representaría que quien lo porta ha traspasado la línea del bien y el mal a través de la violencia y la muerte. Telarañas. Normalmente visibles en hombros o rodillas representarían poder y expansión. Aunque también puede decir que tiene una adicción a las drogas o que ha tenido una condena en prisión. Esos lugares para tatuar son dolorosísimos. ¿Qué parte? Rodillas, rodillas y codo. Rodillas y codo. Ok, tiene, sí, sí. ¿Sabes en qué me puedo dar cuenta? Que cuando te das un golpe en el codo, así de repente ves el, el golpecito ese que te prende la electricidad. Ves estrellitas, como que te da un, un jalón de electricidad medio raro, sí. Ay, no, es horrible. Ahora que lo acabas de mencionar, creo que por alguna razón no me tatuaré ni codos ni rodillas. Qué bueno. Qué bueno que me dijiste. Sí. Sí, no, qué bueno porque sí, sí es. Bueno, a mí siempre me han dicho que es de las partes más dolorosas. Yo en mis codos y en mis rodillas jamás. No, 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 ya por eso tengo mi mugrecita de cuando niño. Con esa me basta de saber. Lágrimas negras. Haber cometido homicidio o haber sufrido la pérdida de un ser querido. De hecho, de esas recuerdo mucho que decían que por cada lágrima es una persona que me han matado. Sí, yo creo que es de las certezas más extendidas acerca de los tatuajes en grupos pandilleriles de América. Figuras satánicas significarían que quien las aporta es un guerrero y se usarían para intimidar al enemigo. Ok. Diablo. Poder y autoridad en la banda, normalmente llevado por el jefe. Anclas. Haber cometido delitos patrimoniales. Mujeres desnudas. Mostrarían que obligan a las mujeres de la Mara a prostituirse. Ok. Payasos. Alegrías y tristezas vividas. Ok. Y a este respecto de, no sé, de los últimos, del penúltimo tatuaje, dices, ok, tienes que ver con delitos sexuales o me encantan las mujeres, ¿no? Ya sabes, ya no sabes ni qué, este... No, aparte, ya ves que las mujeres estuvieran en toda la Mara, es horrible, o sea, son violaciones de tres días. Estás hablando de violaciones tumultuarias, como se le diga, ¿no? Sí, es el significado de los tatuajes en, ahora sí que en el bajo mundo, porque ahora sí estamos hablando de ir del alto, va a ser una burrada, pero del alto mundo de los Yakuza al bajo mundo, en las cárceles ya sabes que los tatuajes también incluso sirven para saber, entre hombres, quién es un servidor sexual o quién es un pasivo, quién es un activo, quién es... Exacto. Entonces es, entre los tatuajes de los Yakuza y de los Mara, es como ir del cielo al infierno. Y sí. En muchos sentidos. Perfecto. Entonces con esto terminamos, el tema de los tatuajes en la vida criminal. Pues me pareció bastante, bastante enriquecedor. Hay cosas que... Y eso que todavía faltaron bastante, simplemente la mafia rusa. Exactamente. Y ahí ya dije, no, es que si ahí me pongo a ahondar, ya. Sí. Y nos quedamos otra hora y media. Exactamente. Y además, digo, son como que los dos grupos representativos por antonomasia que la gente tiene en el imaginario. Sí, porque, o sea, alguien te dice la cosa nuestra y tú piensas en trajes, piensas en italianos, piensas en, ¿cómo se dice? En pasta, en gordos, pero con mucho poder. O piensas igual en Italia también. ¿Piensas en el padrino? Ándale. O sea... O piensas en la camorra y a mí la camorra ya me suena a madrazos. Nomás por... ¿Qué otra mafia? Te voy a romper la camorra. Te voy a romper, ándale, haz de cuenta. Y dices, no piensas, cuando piensas en ellos, no piensas en tatuajes. No. Y en muchas otras bandas del mundo, criminales, no piensas en tatuajes. Pero si piensas en yakuza, claro que sí. ¿Piensas en mara? Claro que sí. Es lo primero que te viene a la mente. Así que tomarlos como representativo me pareció, la verdad, me parece un acierto, la verdad. Muchas gracias por la información. Ah, muchas gracias, Mati. Y bueno, ahora me gustaría hablarles, o sea, regresando un poquito. Respecto a la emisión anterior. Abundando y ahondando un poco más acerca de la utilidad y uso de los tatuajes más allá. De un simple gusto para determinar la pertenencia a un colectivo en particular, voluntario o no. Como los que acabamos de escuchar. De las chacus. Ahí los manos. Retomemos un poco acerca de uno de los usos más prácticos, aunque menos conocidos. Por lo cual yo creo que tenemos la necesidad de mencionarlos. Algunos pormenores más acerca de los tatuajes de alerta y ayuda médica de DNR, que es las siglas para Don't Not Resuscitate, si es que lo pronuncié bien. Don't Resuscitate. Así como los de identificación o placas de identificación. Ahorita hablaremos de ellos. Ya que al final todos estos convergen para un propósito utilitario. Muy importante para quien los porta. Propósitos a veces de naturaleza controversial. ¿Por qué? A continuación explicaremos un poco más al respecto. Los tatuajes DNR o DNR, por sus siglas en inglés, o en español me parece que es ONR, que es Orden de No Resuscitación en español. Ok. Vaya, porque esto no es una cuestión que nada más se trata en Estados Unidos, en Inglaterra. También ocurre en los países de habla hispana. Representan en sí mismos una especie de dilema médico. Pensemoslo así. Un procedimiento médico va no solo de tratar de preservar la vida, sino incluso paradójicamente de lo contrario. Es decir, interrumpir u omitir procedimientos para la preservación de la vida. Y más en los últimos años con temas tan espinosos como el aborto y la eutanasia. Cuestiones de las que no hablaremos en este momento. Nada más por mencionarlas, ¿no? Un caso muy curioso de este dilema de tatuajes de DNR u Orden de No Resuscitación. Es el caso de un hombre que fue ingresado en un hospital de Florida en el año de 2017. Ahora, no está claro si venía completamente inconsciente o no. Lo que sí estamos seguros es que no tenía capacidad de poder tomar decisiones en ese momento. Según todas las fuentes consultadas, y sí lo publicaron periódicos de circulación nacional, para dar fe de que vaya, no es un fake, si ocurrió. No se sabe el nombre de este hombre, pero su... O sea, jamás dieron con la familia. No, 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 no. Y si dieron con la familia, pues nunca se supo el nombre. Pero vamos, va junto con pegado. Si das con la familia, vas con el nombre. Entonces, yo creo que quedó como un... ¿Cómo les llaman en Estados Unidos? John Doe. Un John Doe. Así quedó. Pero se supone que sí, bueno, o sea, no, sí, sin ahondar mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se supone que sí tendría que presentar ante, me imagino, ante las autoridades que se obligara a que dieran fe de que realmente no existe un familiar. Sí, aunque, por ejemplo, allá los procedimientos de este tipo, la verdad, desconozco cómo sean. Y de primera mano los que tienen que llegar a resolver estos dilemas son directamente a donde llega la persona, o sea, los hospitales. Y los hospitales tienen un apartado que tiene que ver con un departamento como de ética, o sea, ¿qué vamos a hacer en este momento que tenemos a esta persona y de la cual tenemos que tomar una decisión? Pero no hay un familiar, no hay un amigo, no hay alguien que hable de voz por él. Sí, el departamento, el departamento de juramento hipocrático. Fíjate, algo así, algo así, o más bien, el departamento de, este, ¿qué sería? No de juramento hipocrático, sino más bien. El doctor está asustado porque en serio no sabe qué hacer. Sí, sí, de hecho. Entonces, ¿ahora qué hago? Ok, agoté lo que tenía que hacer, hay como que una tercera vía, ¿qué hago? ¿Hago caso o no hago caso? Al juramento hipocrático, como bien dices. Exactamente. Pues bien, lo que sabemos de este hombre, lo que sí sabemos es que tenía 70 años y presentaba una cantidad muy alta de alcohol en la sangre. Ok, es una manera muy, este, muy bonita para decir que venía... Cualquier mexicano en fin de semana. Casi, 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 casi. Pero venía en un, ¿cómo se le llama? Una congestión alcohólica, ¿verdad? Por supuesto, y cuántas personas, lamentablemente, pues se han muerto de, han morido, como dice por ahí, de congestión alcohólica. Entonces venía... Pues es que es una intoxicación. Claro. Y él venía en esos límites. Como dices tú, ¿cuántas personas y cuántos mexicanos no lo hacen? Es más, en este, precisamente en este entre 15 y 16 de septiembre, pues... ¡No! Ahora sí nos van a tocar. Nos van, siempre tocan. Entonces yo creo que no son fechas en las que los paramédicos descansen demasiado. Esperemos que sí. Pobrecitos también tienen derecho a descansar. ¡Claro! Y más con esta pandemia que ya les ha tocado de todos los sabores. ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! Pues bien, solamente hubiera llegado con la congestión alcohólica. Yo creo que hay maneras, ¿no? Pero junto a esto venía, presentaba fibrilación ventricular. El corazón tiene cuatro, tiene cuatro cavidades. Las dos cavidades de arriba tienen que comunicarse con las de abajo, en el latido, en la comunicación, en el paso de sangre, en el paso del impulso nervioso. Cuando los ventrículos, creo que se llaman, de arriba no se conectan bien con los de abajo, cuando no hay buena comunicación, no hay buena irrigación, no hay buena oxigenación, y la persona que padece esto, que es la fibrilación ventricular, obviamente tiene cansancio, tiene... Bueno, puede llegar a comprometer su vida, por supuesto. Sí, tiene una deficiencia. Y una deficiencia cardíaca, aquí ya sabemos que son, pues si el motor se apaga, pues todo lo demás se apaga, como en un carrito, y como en un avión, y todo lo demás. No solamente eso, venía con la fibrilación, venía con la congestión alcohólica, también descubrieron que padecía diabetes mellitus. ¡Oh, sí! Para más insulto... Ah, mira, ahí voy a parafrasear, perdón, pues es que... Mira, tanto lo escuchas que se te pega, como dice, para más insulto a la herida, de tu ídolo. Pero sí, es que tienes razón, para más insulto a la herida se oye muy bien, o para más inri. Pero además de todo esto, tenía enfermedad pulmonar obstructiva, que ya me suena a que no puede respirar y que sus pulmones... O sea, ese dude ya estaba muriéndose. Más para allá que para acá. Probablemente estaba en una depresión muy fuerte. Y decidió... ¿Y qué pasa? Dijo... Voy a ahogarme en alcohol. Si me despierto, bueno, si no despierto, no pasa. Un poquito extrapolando, o Living Las Vegas, algo así. Ándale. A mí me suena, como lo acabas de poner, a mí me suena así un poco Living Las Vegas. Y no estaría nada descabellado, ¿eh? Pero bien, pues bien, los médicos, entre todo este tejemaneje de su profesión, advirtieron al descubrir el pecho del hombre, un sendo tatuaje. Que es este, el que estamos mostrando a continuación, que rezaba a la letra Don't Not Resuscitate. Así viene escrito, yo no lo tatué, yo no lo escribí. Así viene. Do o do. ¿Es do o do? Do. Do not. Do not. Resuscitate. Haciendo énfasis en el subrayado de la palabra not. Así viene en el tatuaje del pecho de este hombre. De este hombre. Not. Subrayado. O sea, no, bajo ninguna circunstancia, me resucites. Siendo objetivos y prácticos, dicho hallazgo no debería representar ningún dilema que no fuera de ética personal en quien lo esté atendiendo en ese momento. Ok, no importa lo que traiga ahí. Tú, con tu juramento hipocrático y como médico, lo salvas y punto. O sea, se acabó. No le hagas caso al tatuaje. Digo, siendo prácticos en cuanto al deber ser, por decirlo así. En los últimos, pero en los últimos años, en casi todos los rubros en donde quepa la posibilidad de discrepancia alguna, las reglas cambian todo el tiempo y basta que alguien, como en este caso ocurrió, dude entre el ser o el deber ser según sus propias convicciones e intereses o el inherente conflicto con las leyes vigentes. O sea, ¿lo hago o no lo hago? ¿Por qué? ¿Porque esto me lo enseñaron en mi casa? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿O me voy a meter en un pedo legal? Yo creo que todos llegamos en un punto en el que sí nos cuestionamos hacer cosas. Sí, lo que pasa es que, bueno, y estás hablando de la vida de una persona. Es mucho más grave todavía. Entonces, él no, él, o sea, dices, bueno, o sea, voy a hacer caso al tatuaje. Y si llega la familia y dice, no. Exacto. No tenías por qué hacer eso. Bueno, es que él desea su tatuaje. O sea, si te hubiera dicho que lo colgaras de un puente, ¿lo hubieras ido a colgar de un puente? Si el tatuaje decía, cercéname la cabeza, ¿les cercenas la cabeza? Exactamente, o sea, a pesar de todo eso, ahí es donde entra el dilema. Y ahí es donde dices, bueno, probablemente a lo mejor, bueno, no sé si habrá durado varios días en el hospital. Ah, esa información no la encontré, no venía en ninguno de todos los textos. Probablemente, quedó tres días. Vamos a decirlo. Tres días en los que estuvieron pasando su información en todos los noticieros. Hablemos, o sea, por algo. Que alguien salió de la tarea. Una sola persona decir no, o sea, lo vas a intubar. Exactamente. Entonces, el doctor está en todo el derecho de decidir si hace caso o no hace caso al tatuaje. Sí, pero de todos modos, si lo piensas bien, siempre va a quedar ahí la posibilidad de que en el momento no, pero a posteriori, como dicen. Alguien llegue en algún momento de tu vida y que crees, en el 2017 hiciste un procedimiento así, 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 que no tenías que hacer. Yo no sé, en las leyes de Estados Unidos, cuando proscriben, no sé si está bien la palabra proscribir, bueno, cuando ya no surten efecto, algunos mandatos, algunos delitos, si tú quieres, no sé si esto llegara a ser un delito, no sé cuándo caducan, o si es que llegan a caducar, que te persigan de por vida. Si alguna de las personas que nos ve y es doctor y, bueno, perdón, es médico, que nos pueda hacer la aclaración de ese punto, estaría maravilloso. Sí, y fíjate, fíjate, me encantó como hiciste la aclaración, si es doctor, no, si es médico, sí, porque entonces va a llegar como el chiste de, ¿hay algún doctor aquí? Sí, soy doctor en filosofía, no, perdón, un doctor, ándale, un doctor en historia, ¿qué tiene este hombre? No sé, ¿se va a morir? Sí, muchos hombres han muerto a través de la historia, o si es un filósofo, todos los hombres mueren. Exacto. Entonces, sí, 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 un médico, un galeno. Sí. Perfecto, y sí, tienes razón. Como tal, sí, es un dilema. Exacto. Y digo, como seres humanos, como seres de Dios, por supuesto, sí tenemos que cuestionarnos todo a través del tiempo. Y bueno, continúo. Ya que un tatuaje, hasta ahorita, hasta la actualidad, en el pecho o en cualquier otra parte del cuerpo no representa ningún mandato legal, hasta donde yo sé, como los sí lo es, sí existen DNRs u órdenes de no resucitación, sí existen, notariadas, legales, pero en forma de, generalmente de pulsera, pulseras que portan las personas, ¿no? Algo, algo físico, pero que no esté en la piel. Exactamente. Además, ponte a pensar, o sea, si está una pulsera, si traes un colguije, traes algo, es susceptible de que alguien te lo corte, alguien se te caiga, te lo rompa, por mejor puesto que esté, te lo quitan. Yo no estoy diciendo que un tatuaje, ¿no? Porque un tatuaje también se puede quitar con reño láser, te pueden quitar ese pedazo de piel donde estaba, pero ya sería muy extremo, por supuesto. Exacto. Pero sí es más práctico, porque dices, ok, me accidenté. No, voy en moto, ¿no? Me accidenté. Y quien vio el accidente, porque en México no ocurre, y en muchas otras partes del mundo, alguien llega y de repente, entre toda la bola, alguien se lleva tu cartera. Ah, sí. Ya hablando ya muy, muy exagerado, ¿no? Entonces, tiene sentido, tiene mucho sentido. Entonces, bueno, tenemos órdenes de no resucitación en forma de documento legal notariado. Si existen, se tramitan precisamente ante una eventualidad de este tipo. Para no ser intubados, para no recibir reanimación manual o eléctrica o cualquier otro procedimiento invasivo. Sigue siendo invasivo, ¿por qué? Porque si tú por un accidente, naturalmente te ibas a morir. Pero, pues, te van a meter mano para que no te mueves. O sea, con este impulso eléctrico, con este otro procedimiento... Van a forzarte. Van a forzarte. Van a forzarte a seguir. Vas a forzar la vida. Por eso son procedimientos de emergencia. Ajá. Pero ahí sí entra otra cuestión que tiene mucho sentido. Todo lo anterior toma ese sentido si pensamos en términos de asegurar, entre otras cosas, otro dilema muy grande, la muerte digna. Un tema que han retomado desde hace tiempo la gente que habla de eutanasia, la muerte digna. Y en un accidente puedes, con un procedimiento de emergencia, caer en el no tener una muerte digna. O sea, que te revivan y que... Exactamente. Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que muchas veces las personas están aferradas a las demás personas. Entonces dices, no, es que tienes que resucitarlo y tiene que seguir vivo y... Y termina siendo un vegetal. ¿Y ves que hay casos de personas que han estado en, por ejemplo, en coma durante 10, 20, 30 años? Mira, personalmente yo tuve que tomar una decisión de ese tipo. Ok. Este... Y yo sí dije no. No, o sea, no es vida. No es vida. Sí. Sí, el tomar esas decisiones sí está difícil como familia. Sí. Pero tú también sopesas las posibilidades, ¿no? O sea... Claro, claro. O sea... No, y te digo, el... Es que ya te pones a pensar en esa otra parte. Y dices, bueno, pues sí, mi familia se va a quedar conmigo. Al final del día, las muertes nos huelen por lo que esa persona significaba para nosotros, no porque esa persona se haya muerto. Entonces, no estás pensando en esa persona, estás pensando en ti, en el dolor. Estás pensando en ti. Y el dolor que te va a provocar su ausencia. Exactamente, exactamente. Y de hecho... Entonces, te falta... Te falta ese nivel de empatía con la persona. Y ahí es donde dices, no, tiene que seguir vivo y que no sé qué. O sea... Si las cosas sean así... Y lo haces sufrir 20, 30 años... Además... Es como la película del bulto. Ándale, sí. O sea, el hombre perdió su vida... ¿Por cuánto fueron? La verdad, no recuerdo. No recuerdo. Creo que son 20 años que queda en coma. Este... Pierde su vida... Y... Cuando despierta... Pues... Despierta en un México diferente. Exactamente. Sí, sí, sí. Porque obviamente... ¿Cuánto cambia el mundo? Solamente en 5 años. ¿Te acuerdas de esto de los asesinos seriales de Ed Kemper? Que dice que en 5 años que estuvo encerrado en su primer... ¡Exacto! Dice... Dice... Con esos 5 años... Que era la etapa más difícil de su vida... Porque pasaba de ser adolescente a la adultez joven... Donde empiezas a conocer chicas o... El mundo cambió. En 5 años el mundo le cambió... Y por supuesto se desfasó. Ahora, ¿qué puede pasar en 10 años? ¿En 20 años? 20 años. Mira, pero para toda versión hay una contraversión. Ah, no, dime, dime. Y por ejemplo... Y en la película del bulto... Pues ya al final... Como que le dicen... Pues... Ya, o sea, vive tu vida así... Cuando queda en coma estaba casado y estaba embarazada la esposa... Que eran muy jóvenes... Y cuando despierta, pues... Su hija está así como de... Pues sí, eres mi papá, pero no te conozco, no sé quién eres. Cierto. Y ahí te digo, él sí retoma su vida, pero creo que hay una obra de teatro en el que se suicida. ¿Acerca del bulto? Sí. Igual se llama el bulto. Ok. Es que una versión alternativa a la versión cinematográfica. Con un diferente... Creo que en la original es en la que se suicida. Ok. Pero fíjate, lo que te iba a decir, que para una versión a favor, por ejemplo, de decir, ¿sabes qué? Déjalo. También hay una contraversión, porque ponte a pensar ahora en lo que ocurre en la película de Hable con ella. No sé si la has visto. No quiero hacerles spoilers a las personas, pero, o sea, de dos mujeres que están en coma. Una torera, una bailarina. El hecho de no tomarla como un ente ahí muerto, ahí nada más que yace en la cama de hospital, sino de seguirla tratando como un ente vivo y peinarla y lavarla y quererla y hablarle bonito y hacerlo. Y algo que hizo por ahí un enfermero, que no puedo decir porque eso sería totalmente un spoiler muy descarado para quien no lo ha visto. En algún momento, una de las dos vuelve. Tú no sabes cuándo el volver todavía te sirve para vivir, aunque sea de tiempo. Es bien, por eso se vuelve todo dilema. Porque sabes que hay gente que dice, yo ya no quiero volver. Hay gente que dice, sí, si todavía tengo otros cinco minutos, otros cinco años, yo quiero volver. Por eso se llaman dilemas. Entonces, por eso es que es tan difícil tomar decisiones. La aversión y la contraversión, dirían por ahí en el albur, la hierba y el contrayerba. Y bueno, continúo. Precisamente esto de la pulsera o de los tatuajes de DNR, toma más sentido si lo pensamos en términos de asegurarnos una muerte digna. O sea, si llegara a ser necesario a causa de una enfermedad, también, no solamente un accidente, una enfermedad. La invalidez o la postración permanente, que es lo que a todos nos causa un terror, por supuesto. Como en la película, todo lo ubicamos en película. ¿Quién sabe por qué? La de Javier Bardem. Sí, peliculón, mar adentro. Mar adentro. Ay, no. Sí, que es la historia del, o sea, es la historia real. Ah, de hecho, sí. Al protagonista, bueno, al personaje de quien se basa. Sí. Pero también tiene sentido, porque dices, uno quiere estar así, dices, no sé. Sí. Hay gente que dicen, tiene tanto valor, tanta vida, que dicen, sí lo toman. Hay personas que decimos, si yo no me puedo mover, no quiero. No, ¿para qué? No, no, y estás en todo tu derecho de decir, no, o sea, no me puedes obligar a estar vivo. Sí, pero si lo puedes manifestar de voz, y si no lo puedes manifestar, y alguien tiene que tomarse a decir. No, pero él, por ejemplo, él sí podía hablar. Ah, bueno, en el caso de eso. Y ya es que él estaba desesperado porque quería, pues, quería que le autorizaran su eutanasia. Exactamente. Entonces, yo te lo pregunto, Sori, ¿qué hay al respecto de anticiparnos a lo inevitable como la muerte? O sea, la muerte es inevitable, eso sí. Claro. Pero a veces sí podemos decidir previamente el cómo puede ser esa muerte, porque esa no la podemos controlar, la muerte no, a menos que hablemos de otro tema también espinoso como el suicidio. Aunque también sabemos que en el suicidio hay intentos fallidos y para todos siempre hay los asegúnes. Así que en un medio tan seguro e imperdible como un tatuaje, a diferencia de lo que es una placa o una pulsera, este tatuaje puede ayudarnos a sortear una empresa tan penosa como la agonía innecesaria, si ese es tu deseo. Exacto. ¿Por qué no encaminar los esfuerzos legales a normalizar su validación? Ya que sabemos que en la mayoría de los países la muerte asistida a eutanasia sigue siendo ilegal. Y algunos nos preguntamos, ¿para qué llegar a ese punto? ¿Sí o no? Es complicado. Bueno, cuando pides la eutanasia, creo que estás, bueno, no creo, estás en tu derecho porque es tu vida, o sea, no estás acabando con la vida de alguien más. Exactamente, pero como yo creo que ahí siempre el problema con lo de la eutanasia es, no, es que me estás pidiendo que te mate, pero vamos a pensarlo así. Si tú como médico tienes prohibido matar por el juramento hipocrático y por etc, etc, entonces tampoco los condenados a muerder, o sea, los que mueren por inyección letal, si lo está, yo no sé si lo aplica un médico, quiero pensar que lo aplica un médico, entonces, entonces, si estás aplicando una inyección letal, no importa que sea un médico el que aplique una sustancia y otro médico otra y el proceso se lleve en varias manos. Pero es doloroso, ¿eh? ¿No es doloroso? No. Pues espero. Porque no duerme. Mira, yo creo que como morir como, mira, iba a sacar un punto ahí de. Es como los perritos. ¿Por qué? ¿Por qué los perritos? Como a los perritos cuando los duermo. Ay, pobrecita. ¿Para qué me hablas de perritos en 15 de septiembre? ¿Por qué digo que los perritos en 15 de septiembre? Porque están cagados del miedo con los cohetes. Ay, ya sé. Por eso, mira. Ojalá que todos les hayan hecho sus, eh, con, que dicen que con un pedazo de tela, que les haces como un chaletito. ¿Y se calman? ¿Y que con eso se calman? Ah, mira. Ojalá que sí. Piensen en sus perritos, en sus gatitos, en cómo en Botica de la Vida y otros entes amamos a los perritos y a los gatitos. ¡Uy, chingo! Nos encanta. A los animalitos en general. Sí, nos encanta. Y lo que te decía, así, que es una contradicción. Si un médico puede matar en inyección letal porque la ley dice que está bien matar a un reo, pero no está bien matar a una persona que está postrada. Y que se quiere morir. Y que se quiere morir y que sí manifiesta quererse morir. Habría que revisar esa parte. O sea, los dejamos ahí. No estamos nunca descubriendo el hilo negro, pero siempre es bueno estar friegue y friegue y friegue con la idea. Claro. Porque no se ha dicho la última palabra y hay mucho que hacer. Claro. Y bueno, ¿en qué terminó el suceso de este hombre de 70 años? En la obviedad de que, dada su condición tan complicada, ya solo admitía procedimientos mayores o de emergencia, el Departamento de Ética del Hospital optó al final por honrar la intención del paciente impresa en su pecho. Y no dejarlo, obvio, no dejarlo morir, no lo dejó morir, ya no le forzó la vida. Es muy distinto. Perfecto. Estuvo, a nuestro parecer, a mi parecer, a tu parecer, creo que estuvo perfecto. Y bueno, hoy, o sea, mencionamos a él como un referente del 2017 en Florida, pero hoy son cada vez más comunes este tipo de tatuajes. Y variados los diseños de tales, de tatuajes de orden de no resucitar o DNR en inglés, como los que aparecen en las imágenes que estamos mostrando, aunque hay uno que me llamó poderosamente la atención. En lo que aparenta ser el antebrazo tatuado, se encuentra una especie de pequeño testamento. No sé si sea el brazo de un hombre, de una mujer, aunque por lo tosco y ancho parece ser de un hombre. Este, y no sé si tú puedes verlo, tienes alguna manera de verlo. Ok. ¿Qué dice el tatuaje? Ok, dice, ¿Qué quiere decir esto? Ok, para la gente que nos esté viendo que no habla inglés, es un testamento que hizo en vida. Dice, no pongan a esta persona con soporte de vida artificial de ningún tipo, bajo ninguna circunstancia. Por favor, utilicen las partes reusables cuando él se encuentre muerto y que lo cremen en cuanto, y que cremen todo lo que sobra. Por decirlo, sí, porque sobra. Al menos para efectos de trans, sí, de transfundir o de donación, pues ya no tienen efecto. Exacto, pero me encanta que en este tatuaje, y por lo que quería mostrarlo y que lo leyeras, es que abajo es lo que se acerca más a lo que yo considero un tatuaje que podría considerarse un poco más legal porque vienen hasta la calca. La firma. Y el tatuaje ya sobre esa calca de la firma del interesado y hasta de los testigos, si no estoy viendo mal ahí. Sí. De los testigos. Claro, me imagino que habrá gente que dirá, bueno, ¿y cómo cotejamos eso? No lo sabes, pero deberían poder normalizarse este tipo de tatuajes. Aunque se oiga muy chistoso esto de las partes reusables y aunque esto parezca un yonki. Ok, quítame el volante, quítame el asiento. O sea, ¿estás de acuerdo que eso es algo que yo siempre he apoyado, que es la donación de órganos? ¿Te das cuenta que puedes darle vida a una persona? Ah, claro, por supuesto. Sí, ¿para qué va a servir un corazón que a un latiendo después de un accidente le puede servir a alguien? Exacto. ¿Pudriéndose o quemándose, incinerándose? ¿Para qué? En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Donen, donemos. Yo no he hecho todavía mi... Yo estoy como donadora. Yo todavía no he hecho mi trámite, pero estoy pensando seriamente en hacerlo, por supuesto. Sí, vale la pena darle vida a quien sí la necesita. A otra persona. A otra persona. Y bueno, queremos mencionar de manera light para cerrar el tema de tatuajes, que en esta ocasión constó de dos episodios. Dos variedades. Dos, dos. Dos variedades más de tatuajes. Es un poquito más cortito este tema, pero hay que mencionarlo así, fugaz. Hay dos tipos de tatuaje. Uno que son los de radioterapia y otro que son los de placa de identificación. Los primeros de radioterapia me llamaron poderosamente la atención. ¿Por qué podrías considerar los tatuajes o no? Pensando en un tatuaje como algo ornamental o como de información, como lo que vimos. Esto también funge como un mapa informativo para los médicos. ¿Por qué? Los primeros, los de radioterapia, siguen en esta línea de propósito médico porque son tatuajes para pacientes con cáncer. Que aunque menos comunes, son los tatuajes que tienen que ver, por ejemplo, alguien que tiene cáncer. Lo tiene aquí en el pecho, lo tiene aquí en la cabeza, en la parte del cuerpo que sea. Si le ponen radioterapia, radioterapia es un procedimiento en el cual obviamente te irradian, valga la redundancia, la redundancia, radiación en zonas específicas para debilitar las células cancerígenas, cancerosas. Pero, ¿por qué es tan importante este tipo de tatuajes? Generalmente son puntos, son como un mapita, son unos puntitos a seguir. Son importantes porque también al lado de las células cancerosas están las células buenas. Y si tú no das los haces de radiación justo donde tienen que ir y te vas a las células buenas, pues también friegas. Matas las células buenas. También friegas. Y esa persona, si no la acabas matando, se acaba sintiendo mucho peor de lo que ya se sentía. Con vómitos, con etcétera, etcétera. Entonces, el procedimiento de estos tatuajes es, ponen a una persona con el padecimiento X en una máquina simuladora primero, donde te van a hacer como que el mapeo. Dicen, ok, a esta persona hay que marcarla aquí, 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 acá. Para que después de esta máquina simuladora la llevemos a la mera, mera, a la buena, la máquina que da los haces de radioterapia. Ok. Pero no nos podemos mover ni medio centímetro a la derecha, ni medio centímetro a la izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una es, a veces los marcan con tinta permanente, pero tinta por encimita. Pero resulta que a veces esas personas necesitan más de una radioterapia, o dos, o tres, o varias, o muchas, con un espacio de tiempo grande. Entonces, lo que pasa es que dicen, ok, mejor marquemosla de manera permanente. Entonces, ponen tinta, y ahí es donde pusieron las marcas de tinta, pues con una aguja. Uno piensa, ¿lo va a hacer un tatuador? No, lo hace el mismo médico, lo hace el mismo radioterapeuta, o como se llama radioterapeuta, que con esa aguja pica profundo para que la tinta se vaya y se quede tatuada y se quede permanente. Entonces, básicamente... Y de todos modos es como una marca de guerra, ¿no? Exactamente, es más... Quiero decir, sobreviví. Y sí, ¿eh? De hecho, encontré por ahí un video de una chica en YouTube que dice, el mejor de mis tatuajes, precisamente porque sobrevivió al cáncer. Y porque su radioterapia, entonces, los porta y los enseña con mucho orgullo. Porque estos me ayudaron para preservar la vida, para curarme. Entonces, yo creo que es una honrosa mención, valga la redundancia, mencionar los tatuajes de radioterapia. Y, digo, no voy a ponerme a explicar que sí, también te ponen una careta para que no se mueva la cara, el cuerpo. Lo que nos interesaba es los puntos hechos tatuaje para que ahí mismo se guíen los radioterapeutas y sigan irradiando cuando haga falta. Y se quedan ahí permanentes y, como dices, como marcas de guerra. Exacto. Y para finalizar, también tenemos los tatuajes de placa de identificación. Tienen muchos otros nombres. Y un poquito como los de alerta médica se parecen, de alguna manera, porque piénsalo en función como las placas que portan los militares. Es la plaquita metálica donde dice cómo se llama y dónde vive. Y no sé qué otro dato, a lo mejor también una cuestión seguida. Se echó a nacimiento, creo. Me parece que sí. Que lo hemos visto en tantas películas, ¿no? Cuando mueren y cómo lo reconoces o cómo sabes quiénes son los caídos, pues aquí trae a alguien su atado de placas. Pero hoy en día, cuando somos tantos, cuando somos más, cuando nadie tiene comparada la vida, ponte a pensar que ante la amnesia, volvemos a lo mismo, ante un accidente, ante la amnesia, ante una muerte súbita, para no acabar, por ejemplo, en una fosa común. Es decir, ¿quién carajos es este? Bueno, al menos eso sirve. Aquí dice que se llama fulanito de tal y vive entalado, aunque, por ejemplo, tenemos la mala costumbre luego de cambiar de residencia, ¿no? Digo, la placa, como quieras, cambias la placa y no bronca. Si se queda en la piel, dices, bueno, ahí vivía, rayas y, bueno, pones tú, como en el INE, ¿no? Mi nueva dirección, va, reporto. Pero van un poquito también de ayudar a identificarnos cuando hace falta, al menos, para que nos puedan contactar con nuestros familiares. Tienen esa misma intención. También se han ido haciendo poco a poco más, más famosos, más comunes. Y lo quería mencionar porque vamos a desestigmatizar el mundo de los tatuajes. Los tatuajes son de todo y para todo. Es como un cuchillo. Exactamente. Sirven para lo que tú quieras que sirvan. Para hacer o para deshacer, para bien o para mal, para asustar o para ayudar. Para lo que quieras, pero los tatuajes son importantes en la historia del hombre, del humano. Y para financiar, Sori, quiero preguntarte, ¿hay algún tatuaje, algún consejo que quieras darle a la gente que va a hacerse su primer tatuaje? Bueno, primero, antes que nada, hidrátense un montón. Un montón. Unos tres días antes, hidratarse. ¿Puede ser caguama? No. Ah, ok. No, alcohol. Alcohol no, ok, agua, agua. Hidratarse un montón. Ese día, en la mañana, desde la mañana, hidrátate, electrolitos, todo. Y prepara muy bien la zona con crema hidratante. Ok. Prepárala muy bien. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que tu piel esté preparada para, en cuanto caiga la tinta, que no, no te lastime tanto. Ok. Entonces, este, ¿qué más? El diseño que se quieran hacer, háganselo. Háganselo. Y si después de diez años ya no les gusta, existen los cover-ups. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Siempre habrá algún, este, tatuador que sí le, que sí le entre a los cover-ups, porque generalmente no les gustan mucho. Y, bueno, a título personal. ¿Experiencia? Algo así. Algo así. Y de acuerdo a mi experiencia, el consejo que yo les doy, porque soy su amigo, amigo del pueblo. Yo soy como el bochito, pero para el pueblo y del pueblo y para el pueblo. Yo les recomiendo, piénsenla dos o tres veces, si se quieren tatuar el rostro, el nombre de su novio, de novia de turno. Porque, por supuesto, que yo soy un fiel creyente del amor bonito, del amor eterno. Claro que sí. Pero de lo que yo crea a lo que crean los demás y lo que hemos visto. Exactamente. Este, al rato van a estarse, este, borrando aquí la margarita y la jolanita y la juanita y el perenganito. Si lo van a hacer, háganselo. Yo no les dije que no, pero sí, piénsenlo dos o tres, pásenlo por el filtro. De hecho, los tatuadores te dicen, no, no, hombres, no. Ellos mismos te lo dicen, sí, cierto, sí, cierto. Y menos caras, ¿eh? Ay, no. Pero, al final, como en todo, es decisión de cada quien. Y dos, 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 lo aprendí la mala. Uno puede hablar desde la experiencia. Este, tatúense, no experimenten con alguien que no saben. O sea, que piensen que van. Alguien que sepan su trabajo, que les muestre, les muestre. Y que tenga su estudio y que sea una persona seria. No como en mi caso, que por ahí alguna persona, en algún momento, culpa mea, mea culpa, como se diga, me tatúo una bicicleta en el brazo derecho. Este, yo había visto otros trabajos de él muy bien hechos. Pero a mí se le ocurrió hacerme una chingadera, una cagada. La verdad, sí quedó bastante, no, sí, quedó bastante feo. No te lo mostré todavía en el anterior, ¿verdad? Ya te lo mostraré, ya te lo mostraré. Después, este, tuve ya, ante mi desesperación de que había quedado mi bicicleta, porque ciclista, al fin y al cabo, había quedado hecha como si un niño hubiera agarrado plastilina y hubiera hecho una bicicleta, o sea, todos los bordes fueron horrible, 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 horrible. Y de todos modos, ustedes no regaté en el precio de una, de un tatuaje. Yo. No, jamás. No, ojo, yo no regaté el precio del tatuaje, yo le dije, ¿cuánto va a ser? Y lo que me dijo, ¿cuánto va a ser? Eso fue lo que le pagué. Aquí. Exacto. Fue un mal tatuador. Ahí me voy a quitar un poquito de culpa de decir, yo le pagué lo que tenía que hacer, pero era de dos a calidad del tipo, entonces pues hizo un trabajo. Después ya me fui con un buen tatuador de aquí de Puebla llamado Necros, no tengo bronca de decir su nombre, y ya me lo compuso, ahí yo sabía como mago que es ponerle linecitas ahí blancas y negras para chupar la imagen y componerla y quedó decente, dañada la piel, pero decente. Entonces, tengan cuidado con quién van a hacérselo. Exacto. No escatimen el precio, no regateen, pero sí que sea una persona confiable, harto confiable, harto confiable. Exacto. Y bueno, así. Se hacen cosas bonitas. Ah, ya sé, qué peso, me caes, me caes. Sí, es que sí, sí, está muy bien hecho. Ya sé, bueno, tú tienes uno bien hecho, yo también tengo uno bien hecho, este sí está bien hechecito, el de mi corazón y células sí está bien hechecito, el de la, el de la, este me lo hizo un muy buen tatuador de competentes, un estimado. Ok. Máximo. Ok. no, o sea, sí, de los buenos. Exacto. Muy bien. Entonces, ya les dimos ese consejo, creemos, nos sentimos en la, ¿cómo se dice? Ese consejo les damos porque sus amigos somos. Exactamente. Y nos sentimos como que en el, en la obligación moral de no dejarlos caer. si es que de algo sirven nuestros consejos, por supuesto. Exactamente. Y bueno, Sori, ha sido de verdad, de verdad, de verdad, un placer compartir este espacio contigo. Igualmente. eres tremenda, muy buena. Aprendí, aprendo mucho contigo, la verdad, lo que sea de cada quien. Yo también, yo también aprendo mucho. Entonces, pues, vamos a tener más emisiones, todavía no les vamos a decir cuál es la siguiente, mira, ya acabé despeinado. Pero esperen la siguiente emisión en unos días. Esperemos que les guste la de esta noche. Muchísimas gracias, Sori. Y a propósito de eso, si les gustó y quieren más contenido, de cualquier tipo, no olviden suscribirse en nuestro canal, que sobre todo es el canal de ustedes. Ustedes son los que nos hacen. Claro. Danos un like y activa la campanita para que YouTube les avise cuando subamos videos. Exactamente. Recuerden, como en Botica, de la vida y otros centros. Aquí son sus amigos, Sori. Y Bati. Que tengan bonita noche y descansen. Descansen. Y bonito quince y dieciséis de septiembre. Quince y dieciséis. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Nos vemos, Sori. Bye. Que estés bien. Que estén muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.